Triste doblan las campanas Anunciando mi partida Porque mañana me marcho Lejos de este cautiverio En busca de mi destino Chisichao pituta manta O así pongo pí al cuállewa Triste doblan las campanas Triste doblan las campanas Luego se va a llorar Luego se va a llorar En busca de mi destino Pero al caballero No se va a llorar En busca de mi destino Y no lo voy a llorar Triste doblan las campanadas Melancolías me encadena Tomándome un trago amargo Estoy llorando mi suerte Gripuna y Ñanta, Hawa y Cuspa Gutiérrez expresó a Pauapi